Hablemos de tenis, sí, tenemos que volver rápidamente a Australia. Porque el primer gran elan del año también tiene una campeona. Tenemos que hablar del cuadro femenino. Y es Angelique Kerber, que dio la sorpresa y le ganó a Serena Williams, nada menos. Por 6-4, 3-6 y 6-4, luego de dos horas de juego. La estadounidense leyenda viviente, número uno del mundo y ganadora de 21 Grand Slams. El último festejo de una alemana había sido hace 17 años, en 1999. Steffi Graf en Roland Garros. En la primera rueda estuvo a punto de perder la alemana frente a la japonesa Misaki Doi. De esta manera, Kerber, de 28 años, nacida en Bremen, consiguió su primer torneo grande. Serena cometió 46 errores no forzados, mientras que la nueva campeona, solo 13. Una vez terminado el partido, declaró, mi sueño se hizo realidad esta noche. A partir de mañana, Kerber ocupará el segundo escalafón en el ranking mundial, mientras que Williams seguirá siendo la número uno del mundo.